¡Largaron el especial Sprang! Sale a hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el competidor número 4 viene ganando el terreno en busca de la vanguardia por dentro del 3 más atrás el 6 por el centro de la pista el 7 precede al número 5 y por dentro el 1 los competidores van a pasar ya la serial indicatoria de los 1700 metros lo viene haciendo el competidor número 4 en la delantera en la segunda ubicación vienen luchando por el lado interior de la pista el número 6 abierto el 7 muy cerca de ellos por dentro el 3 más atrás viene avanzando desde el fondo el 1 luego viene corriendo el 8 cierra la marcha 5 los competidores van a pasar ya la señal indicatoria de los 1300 metros y lo viene haciendo la vanguardia el 4 que sella el camino por el centro de la pista viene avanzando el 6 por el lado de la pista el 3 abierto el 7 más abierto corre el número 1 precediendo al número 8 y cerrando la marcha 5 los competidores abandonaron ya el opuesto en la señal indicatoria de los 1100 metros lo viene haciendo el competidor número 4 en la vanguardia seguido siempre por el 6 en la tercera ubicación por dentro el 3 abierto viene ganando terreno el 1 luego viene corriendo el 7, el 8 y el 5 enfrenta ya la señal indicatoria de los 800 metros sin variante con el 4 en la delantera seguido por el 6 arrimándose los punteros por dentro el 3 abierto hacia los propios número 1 más atrás viene avanzando abierto el 8 por dentro el 7 cerrando la marcha 5 frente ya los 600 van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes por dentro el 4 abierto el 6 viene luchando viene ganando terreno por el lado tiene la pista el 1 por dentro viene corriendo el 3 desde el fondo lo viene haciendo el competidor número 8 de cuenta ya los últimos 300 metros de carrera y viene dominando la prueba el competidor número 6 le va tirando ventajas al 4 tercero viene corriendo el 1 más atrás el 3 y el 8 de cuenta los competidores los últimos 150 metros de carrera siempre con el 6 en la delantera seguido por el número 4 y atropellando rápidamente el 1 último 50 metros para el disco el 6 enseña el camino viene ganando terreno el 1 y el 4 pocos metros para el disco se impone el 6 con clara ventaja la segunda ubicación abierta el 1 por dentro el 4 cuarto el 8 y cruzaron el disco el 3 y cruzaron el 2 sumón federal el 3 y cruzaron el 2